Hola amigos, de nuevo con vosotros, un nuevo caso clínico, aunque no lo vamos a contar entero, tan solo una pequeña cosa que nos ha llamado mucho la atención cuando lo estábamos testando a la paciente, y ha sido que nos ha contado Vanessa, ¿qué nos has contado? Que ya no tengo mocos desde que ya no tomo leche y no tomo cereales integrales, no normales, pues no tengo mocos, y antes siempre tenía, porque por las mañanas voy en moto y en empiezo y no siempre he tenido mocos, pues ya no tengo. ¿Y habías escuchado que la leche, el trigo, los cereales, etc., producían mucosidad o flema? No, hasta que me lo dijiste tú no. ¿Y fue erradicarlo si lo notaste rápidamente o pasaron algunos días? Hombre, cada vez he ido notando que tenía menos, pero es que ahora ya, es que esta semana no tengo. Y siempre tenía en invierno, o sea, no sé, desde que soy pequeña yo creo. ¿Y qué más cosas has notado? ¿De mejor día? Ah, en el nivel general, sí. Ah, pues que me encuentro mejor. No estoy tan cansada. Sí. Menos cansada, mejor el estómago, mejor casi todo. Sí, eso sí, voy al baño todos los días. Ajá, ¿y tan de nuevo vas? No. ¿Tan tanto? ¿Eh? Bueno, pues es que cuando decimos a algunos médicos naturistas o médicos biológicos que cuando quitamos a la gente algunos alimentos y con esos alimentos que hemos quitado se recuperan las enfermedades, todavía hay médicos y todavía hay clase médica que eso no se lo cree. Es decir, cuando dijo Hipócrates que somos lo que comemos, que nuestro alimento es nuestra medicina o nuestra medicina es nuestro alimento, la gente todavía después de 21 siglos no se cree esa frase. ¿Y tú la has notado en ti misma? Sí, sí, yo la he notado. Me ha costado mucho quitarme la leche porque era algo que tomaba y cereales normales o integrales. Pero bueno, digo, voy a probar. Y probando pues se nota que estoy mejor. ¿Y se la has costado a más gente o no? Sí, pero no me hacen caso, que son cosas mías. Y yo, bueno, pues nada, pues peor para ti. Es complicado, ¿eh? Es que no te pierdas. Pues sí, un poco, pero bueno, te acostumbran, hay muchos tipos de leche, de almendra, de nuez, de arroz, de avena. No sé, no tengo problema ya con la leche, cada día tomo una. Bueno, lo dejamos aquí para que luego nos digan de que los pacientes nos cuentan lo que nosotros contamos cuando alguna vez nos redactan en algún artículo de que hay algunos alimentos, los que nos ha contado la paciente, que pueden empeorar, que pueden producir flema y alteraciones y cuando los retiras, mejoras. Así que aquí está todo dicho. Hasta el próximo vídeo. Gracias.